Música Me duele esa canela y a banana Querida siempre No, ponete más serio El lucharán de mi programa Bien, volvemos Cuando son las 9 y 22 minutos Para decirle que estamos por el FM 98.1 La nueva La nueva forma de hacer radio En el programa Hablemos de Cooperativa Una empresa que todos debemos conocer Es un programa educativo Que nos cediera esta empresa La nueva donde tiene también Colegas, la Universidad Pascal Universidad Pascal que está Que es una educación superior a distancia Donde se dictan carreras de grado Tecnicaturas universitarias Ciclos de licenciatura Así que esto es lo que también tiene Entre las carreras que tiene En la de abogacía Con un título intermedio de procurador Él tiene el notariado Con un título final de notario El martillero y corredor público Estas son algunas de las carreras que tienen En este caso En la Universidad Pascal Que está En este caso Se pueden venir En Eva Perón 539 Muy bien Tal como habíamos prometido Hoy vamos a continuar Con la segunda parte de la entrevista Al profesor Santiago Calafatiz Sobre su experiencia En las escuelas Así es Si así nos dispone Adelante señor Al consejo General de educación Del cual Gracias. Gracias. Y empezamos a bajar línea hacia el interior de la provincia, a través de los consejos departamentales. Nosotros le hicimos dos o tres reuniones y me tocó hacer los lineamientos de este plan juntamente con un colega docente, Víctor Villafañez, a quien se lo había designado como organizador de este departamento. Víctor Villafañez junto a otro docente, interesado también, tomaron varios cursos, viajaron a otras provincias para ver el funcionamiento de las cooperativas escolares y al término de 1987 teníamos un parámetro de conocimiento y una experiencia y antecedentes más que suficientes para avanzar en el año 88 las primeras experiencias y las primeras escuelas que habíamos seleccionado. A fin de diciembre hay un cambio de gobierno, asume el doctor Oscar como gobernador de la provincia, es designado de un docente de Pedro Morales como presidente del Consejo General de la Universidad Nacional de Gabriela de la Universidad Nacional de Bolsa. Luego de eso, ante un problema que había existido en la Universidad Nacional de Francia, es designado el profesor Caposta, el director de la Universidad Nacional de la Universidad. Entonces, rompo un poco la relación con el gobierno provincial y con el Consejo General de Abresa. Me entero, uno de esos días, que habían dejado sin efecto en el departamento de cooperativas, porque no deberían la relación con la causa del funcionamiento de tanta gente, de chanficación, porque este consejo era autónomo, y en el futuro de estas empresas, que habían diseñado al ámbito de cooperativas, y una forma interesante como para que los cursos se pudieran realizar en el interior, la impresión de un nuevo cartil, etc. Estaban bien montados, o sea que cayó otra vez, el cooperativismo electoral, y estas monstera, que han estado y los salieron, que han estado dentro de las instituciones de trabajo de la organización. Somos mi pasaron más y ustedes fueron cuandolan más y sin suceso. Los cursos se процentaron a nuestra compañía, pero han estado Folks, con este tiempo para que ya disabilities, se deben hacer para que las personas personas, se necesitan, porque hace mucha gente, se necesitan un poco más, se necesitan un poco más, se necesitan un poco más. La Secretaría de la Universidad de la Universidad de Madrid La Secretaría 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 de la Universidad de Madrid Gracias. 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 Sí. Gracias. Bien, ahí teníamos el reportaje que le hiciera el colega, Pablo Rodríguez, al profesor Santiago Calafatich, donde explicaba sus actividades y cómo, en qué contexto lo le había conocido al licenciado José Yor, y toda la experiencia que tuvo él desde, como funcionario, desde la cartera educativa, porque en ese entonces había un consejo general de educación, que era, digamos, el que regulaba la educación formacional. Y no, estaba comentando toda la experiencia que él tuvo como docente, y en este caso, dentro del ámbito de la educación cooperativa. Estos testimonios fueron recogidos en su momento para realizar, para escribir el licenciado José Yor, junto con la contadora Ramírez Sarsa, la historiografía de la educación cooperativa, con instrumentos oficiales, basados en estos relatos y documentaciones que hemos podido contar con esos materiales para sustentar la educación cooperativa, en este caso la historia, para sustentar la historiografía de la educación cooperativa con instrumentos oficiales, que fuera presentada en un evento nacional. Así es, ese evento nacional ya lo habíamos comentado en el programa anterior, el sábado pasado. Ahora vamos a leer, les voy a leer, la nota que emitía el Archivo Histórico Provincial. Formosa, 16 de septiembre del 2011. El Archivo Histórico Provincial adhiere con júbilo a la participación de técnicos en sus referentes, profesor José Yor y contadora Ana María Ramírez Sarsa, con la ponencia Primeras Aproximaciones a la Histografía de la Educación Cooperativa Escolar en Formosa, a través de instrumentos oficiales, en el 31 Encuentro de Geohistoria Regional a realizarse en la ciudad de Concepción del Uruguay. Confiando en la calidad del trabajo desarrollado y seguros de la importancia de la temática abordada para la historiografía formoseña y regional, auguramos éxito en la recepción y difusión de tan interesante ponencia. Licenciada Karina Jiménez, responsable del Departamento Archivo Histórico y Biblioteca Regional. Ahí vemos la adhesión de esta importante profesora y de Gister, ella es magíster también en Historia de América Latina, profesora universitaria y es, como dice aquí bien, responsable del Departamento del Archivo Histórico y Biblioteca Regional, quien se ha adherido y ha estudiado este documento de la historiografía. ¿Qué es la historiografía de la educación cooperativa? Y que demuestra el profesor licenciado José Yor con este libro que solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia, lo declara de interés educativo, lo imprima para que todos los docentes y alumnos de nuestras escuelas puedan conocer parte de la historia de la educación cooperativa a través de las propias experiencias de los docentes rurales. Hoy, por ejemplo, del profesor Santiago Calafatiz, del profesor Ramón Jiménez, referentes también sociales de la provincia de Formosa. Y bueno, no lo hemos conseguido, el ministerio parece que no está de acuerdo con esto, que no le gusta, y hasta hoy no han declarado de interés educativo. Recorrimos luego a la legislatura formoseña, en un proyecto, anteproyecto que ha presentado el diputado... Sí, señor, y para ser tratado sobre tabla, ¿y qué pasó? De plano rechazaron, tampoco les interesa. Es decir, ni los propios peronistas, llamémoslo así, diputados peronistas, llamémoslo así, entre comillas, y respetan la acción de sus propios referentes, tal cual son el profesor Ramón Jiménez y Santiago Calafatiz. Y bueno, esto trae como consecuencia que los docentes y los alumnos, los padres, la comunidad formoseña, no están enterados de esta gran entrega de los docentes rurales, algunos sin nombres, que han iniciado sus primeros pasos. Y demuestra también lo que hoy acabamos de leer en el escrito que hizo el profesor licenciado Llor, la lamentable situación de los legisladores radicales, que no son oposición. Entonces, colega, propongo irnos a un corte, y volvemos en el tercer y último módulo, le hablemos de cooperativa, una empresa que todos debemos conocer, por el 98.1 de su dial, la radio La Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!